Diarios numerados Si el ganador no se presenta, se lo regalamos a otro Estamos con el señor Atilio Capanga Atilio Capanga que es otro de los ganadores con los diarios numerados del país Atilio, ¿por qué demoraste tanto en venir a retirar el auto? Bueno, porque me encontraba sulfateando la parra Mi madre justo en ese momento me pegó el grito Y bueno, no podía dejar de hacer esa tarea doméstica Porque como dice mi mamá, la parra es sagrada ¿Qué pensás hacer con el auto? Y bueno, lo primero que voy a hacer es prenderlo Y después veo ¿Qué le dirías a esos 3 millones de personas que nos ven a través de la pantalla chica? ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar un auto? Y bueno, se sabe, sulfatear la parra No, comprar los diarios numerados para ser un winner, como soy yo Te deseo de corazón que lo disfrutes con muchísima salve Muchas gracias Y bueno, te voy a dar un abrazo Este abrazo simboliza todo el abrazo que le da Atilio al pueblo uruguayo Este domingo reserva su diario numerado Opa, multitud, ¿todo bien? Se sabe, me tenés acá Atilio, el winner de los numerados Te cuento una que te morís Y otra vez voy por la rambla, ablandando el coche Acelero, miro por el espejo retrovisor, la caminera Bajo a gendarme con el bloque y la pirome Y me digo, ta, mi primera multa, no zafo Siento por el walkie-talkie que dice Afirmativo, Peralta, es Atilio, te cambio Qué multa, ni qué multa Querer un autógrafo para él y otro para la novia Y ta, ¿qué va a ser? Se lo firmé, no tengo paz, infernal Compré los diarios, si no, sos boleta No te quemés, bombero, ya te firmó a vos también, papá Estoy en el Pinar con la máquina, estoy tomando de lado palito, tranqui De repente aparece de la nada un grandulote ¿Qué tendría? Cuatro, cuatro metros y seis de altura No te estoy mintiendo Un tatuaje de Niki Lauda Me dice, Atilio, Atilio, te jugo una carrera Bueno, salmó Cocoa Voy y vengo al Chui, cinco veces Inclusive tengo unos tincholos para la vieja, viste Me fijo en el espejo retrovisor Grandulote, chiquito así No había arrancado todavía, un pinmeo Un enero en jardín Inclusive Niki Lauda agarró y se borró la vergüenza también, viste Compré el diario, compré el diario que ganás Decirle a Rubén Zobarriquelo que también lo espero acá Que lo voy a picar como un quesco Voy por la ruta uno con el coche De repente veo chica en problemas, paro y se me sube al toque Y me dice, oye Atilio, sos divino, sos regla morta y quiero Y me dice que llega tarde a un desfile y me habla que tiene problemas con Pancho Toto Que quiere cambiar de vida, que le gustaría un hombre como yo Y bueno, la dejo en destino, obviamente Y después me da un papelito y me dice, Pampita, llámame, besos Y tiene un montón de números, es de Buenos Aires ¿Qué quiere que te llamas Buenos Aires? Con la guita de la llamada me hago un viaje a las termas Un winner siempre sabe a dónde invertir No te pongas celosa, bacteria masa, después te llevo Es terrible Vengo por la ruta 8, con el coche De repente miro para arriba, se abre el cielo, baja un plato, viste Salen tres enanitos verdes, viste Y me entran a decir, vení a ti, vení un ratito que vamos para nuestro planeta Que vamos a experimentar contigo Digo, pará, arranca pa' tu casa Prendo las luces largas, viste, me meto un bocinazo a full Enanos que reculan, dice, vamos que éste nos mata Salgo del planeta de un desastre universal, viste Atilio, un winner con los pies en la tierra Y que sea la última vez que vienen acá a molestar, eh Si no voy a llamar a la policía Noche nostálgica, arranco para la UAD A gozar con los guaguancos y catunga Llego, localidad de Bogotá, me quiero matar Chicas enardecidas, gritando Ay, déjenlo, déjenlo pasar, es Atilio, déjenlo que se lo merece Y en una de esas sale el dueño del bolivio y dice Ah, Atilio Master, no podemos arrancar sin vos Come here Come here, yo y 50 mil más Gozando hasta las 6 de la mañana con canillas libres de clericó y compota a full No te quedes afuera ¿Quieres eso de kids? Compré el disco de Atilio, con K Sábado de noche, camino maldonado Salí a abrandar el coche, como siempre Paro en un semáforo Migo para el costado, una rubia que me dice Atilio, ¿cómo estás? Le digo, yo vos te saco Obvio, Pamela Anderson Me hicimos eso tomar los copetines, no sé qué Chucu, mojo, disfrutar la noche Pena Ligoregón Qué copetín, viste Terminamos ayunando hasta las 8 de la mañana Un colchón de agua, fruto tropical, coco tropical, amor Digo, Pamela se portó barbara Era Pamela Anderson, no me puedo decir que no Digo, yo lo único que te puedo decir es este Compré el diario, compré el diario que ganás Ya va chicas, ya va, estoy hablando para acá, para la tele Ya va, tranqui, es para todas Diario Numerados Diario Numerados Estate atenti Porque este viernes a las 9 menos 10 de la noche Atilio va a hablar en cadena Por los canales de televisión Lo único que te podemos adelantar es Sonríe, Atilio te ama Diario Numerados Este viernes a las 20 y 50 Todos los uruguayos vamos a tener noticias de Atilio En simultáneo por los canales de televisión Atento casco Atilio Numerados Atilio Numerados Atilio Numerados Atilio Numerados Atilio Numerados Atilio Numerados Tranquila chicas, no me boicoteen el mensaje Sácame que estoy en cadena, papi Estoy en casa, en el fondo ¿No? En la piscina de plástico Así, haciendo la plancha Tranqui, me salgo con la piedra La sinpureza de los pies De repente, ring Llamada Ok, atiendo Digo, ¿qué? No, Atilio, somos del día del país Mirá, vemos a la gente muy triste Necesitamos un consejo tuyo Atilio, por favor, hacía algo Bueno, un beso grandote Chao, dos besos para ustedes Chao, cariños Y ahí digo Recórcholes, Robert Entonces, hacemos toda una reunión creativa con los enanitos Y Robert al mando, que es mi asesor Porque hizo un máster en kermes y premiología en pando ¿No? Bueno, me sacó un 5 en gimnasia Bueno Nadie es perfecto, papi Entonces, estamos analizando Y decimos, ¿qué le hace falta a la gente? Al uruguayo ¿No? Amor Amor Te lo da a ti, tío, viste Beso onda Miren, humor Acá Tenemos más chipas que un soldador ¿Pero qué hace falta? El humor laco La guita La mosca No es la que huela La guillulla ¿Eh? Manny Manny, Manny Este domingo A partir de este domingo Escuchame bien 300 lucas Con el país 3 premios de 100 Perdón, ¿me escuchaste bien? 300 lucas Rompo todo Rompo todo Y yo no juego Si no Me gano todo Me voy a bailar lambada por ahí Está horrible Y bueno Vamos arriba, eh Vamos arriba No se me queden Y ahora Como hice en la primera vez Voy a simbolizar este abrazo Que le voy a dar al Robert En un abrazo a todo el pueblo uruguayo Te has contraturado Gracias Corta Corta porque me quebré